... Bueno, está claro que es un partido de fútbol, ¿vale?, en el que se juegan tres puntos y así lo afrontamos. Con la salvedad de que es el derbi, ¿no?, y un derbi para los jugadores de respectivos equipos es un partido y para los entrenadores que tienen un plus más, ¿no?, en este caso yo recuerdo de los derbis Real Madrid-Atlético Madrid, Sevilla-Betis, Valencia-Levante, que eran partidos especiales, por supuesto que lo son, pero al fin y al cabo son los mismos puntos válidos que cualquier otro partido. Lo único que ya te digo, que a nivel personal y a nivel de aficiones y a nivel jugador y entrenador, pues bueno, siempre tiene ese plus. Evidentemente, tú has estado en otro derbi, evidentemente, a nivel de élite, pero no sé, ¿qué te han contado de este derbi, de este Liga de Real Madrid? Bueno, lo que es un derbi. Un derbi es un partido de máxima rivalidad entre equipos o de la misma ciudad o de poblaciones muy cercanas y no difiere más que uno de la máxima categoría, solamente por la envergadura de un partido en otro. Aquí está claro que la motivación y el motivar al jugador en estos partidos no es necesario, no es necesario porque ellos, incluso viéndolos entrenar esta semana con una intensidad abismal, con una concentración fuera de lo normal, pues ya te hace ver y te hace pensar lo que supone. Está claro que ganar al rival más directo en cuestión de rivalidad provincial, pues eso es muy bonito, ¿no? Para aficionados, para jugadores, para entrenadores y para todo lo que rodea a un equipo. Tuviste la oportunidad de ver a la final en la semana pasada, pero ¿qué te pareció? ¿Y quién me ha desperado en la misma gente? Bueno, es un equipo ya experto en la categoría, con jugadores ya que dominan la categoría, tienen un bloque más veterano, otro más joven. Y me espero un equipo como todo el que viene aquí al campo de la victoria, ¿no? Un equipo que le motiva a jugar contra el rival, que le motiva a jugar en este estadio. Y me preveo un partido intenso, un partido con mucha tensión y un partido de los que, bueno, de los que te da cualquier derbi, ¿no? Es un partido emocionante, muy estricto en algunas circunstancias. Y, bueno, nosotros hemos preparado, sinceramente, el partido única y exclusivamente pensando en nuestra manera de jugar, en nuestra manera de posicionarnos en el campo, nuestra estructura, nuestro modelo de juego. Respetando, por supuesto, al máximo al rival. Pero a mí me gusta plantear los partidos pensando en lo que yo tengo. Sí, señor. Con respecto a tu equipo y después de haber tenido una semana más para ello, ¿puedes cambiar algo respecto a lo que hiciste en Madera o a utilizar lo mismo? Bueno, todavía queda una sesión. Estamos trabajando, puede haber contratiempos. Pero, bueno, todavía no tenemos decida la alineación. Puede haber variantes, puede repetirse. Yo creo que todavía es pronto y tampoco es plan de ofertarle o ofrecerle al rival nuestras armas, ¿no? Entonces, yo creo que me vais a perdonar. Pero, bueno, no creo conveniente, sobre todo por eso, ¿no? Porque si hay cambios o no hay cambios, pueden ser determinadas pistas que yo creo que no le vamos a dar. Lo que sí te digo es que el equipo que salga lo va a dar todo. Va a tener una presencia en el campo imponente, agresiva, dentro de lo que es la agresividad lógica de un partido de fútbol. Y como tiene que ser el reflejo de un equipo que ha entrenado por mí, ¿no? Un equipo que disputa todo balón, que no hay tiempo para lamentaciones, que no hay tiempo para recuperar, que esto tiene que ser un tren que se pone en marcha y no para. Viste, comentaba Pinchas el otro día que estaban adaptándose a un nuevo concepto y a lo que era que se quiera. ¿A este partido están ya al final los conceptos por parte del fútbol? Los conceptos los van teniendo, sobre todo el concepto de entrenar fuerte, de entrenar más días, de sacrificarse, de entrenar, descansar, comer, hidratarse, que es lo que tiene que hacer un futbolista profesional. Y los conceptos tácticos técnicos que requerimos serán implantando poquito a poco. Al jugador no le puedes abordar con mucha información porque al final coge muy poquito de todo y lo que nos interesa es que coja el 100% de cada información que se le dé. Lo están asumiendo muy bien. Sé perfectamente que están haciendo un esfuerzo importante para las cargas de trabajo, tanto tácticas como físicas. De hecho, yo creo que sois conocedores de que están trabajando muy duro, pero también tienen su momento de recuperación. Y el resultado no va a ser un resultado inminente de hoy para mañana, sino que el equipo verá esa mejora, sobre todo a nivel táctico y a nivel físico, en un tiempo corto. Pero todavía estamos ahí en proceso de implantar lo que es el modelo y lo que es nuestra manera de trabajar. Por favor, que me importa que tú has estudiado bien, ha arribado y ha estudiado básico aquí, me gustaría que vamos a ver. ¿Quién se podrá más estudiar en realidad o qué? Bueno, los que conocéis ya de sobra y los que hemos estado también en esta categoría, es una liga muy larga. Una liga que además hay mucha rivalidad. Es una categoría en la que no siempre gana el que juega bien, no siempre gana el que tiene más ocasiones, como la semana pasada en Málaga. Y esto es una carrera de fondo. Yo ahora mismo estoy más preocupado en trabajar al equipo y en que el equipo deje las bases bien firmes para que en un futuro, a medio plazo, el equipo vaya rodado. Bueno, jugarse. Yo creo que todavía estamos muy a principio de liga. Todavía hay posibilidad de estar muy arriba y de asentarse en los puestos altos. Y no hay que… yo soy de los que piensa que hay que quitar tensión a determinadas situaciones. Yo creo que el equipo se dio una imagen bastante importante para el concepto de los entrenadores, no solamente a nivel de entrenadores, sino que los jugadores salieron convencidos de que esa es la manera de posicionarse, de trabajar, de ser solidario con el compañero. Y eso da resultados seguros. De nada me vale tener un partido tácticamente no estructurado, no coordinado, que cada uno vaya, digamos, por su lado, que se vea un partido totalmente… un equipo roto y que luego hagas un gol por una jugada individual. No. A mí me gusta que el equipo trabaje, que se vea unas… que el equipo trabaja de una manera, que el equipo se desenvuelve en el campo con un patrón, que hay situaciones organizadas y eso al final va a hacer que consiga su fruto. Porque además el Real Jaén es un equipo que tiene que estar arriba, ¿no? Míster, en ese guión que tienes antes del partido, ¿no? Ese partido que estás visualizando, ¿cuál crees que puede ser la clave para mejorar la emoción de la victoria? Bueno, la clave va a ser la intensidad que se le ponga, que sepamos leer el partido, que sepamos saber que dentro de un partido pueda haber tres o cuatro partidos. Habrá momentos en que dominemos, habrá momentos en que domine el rival, habrá momentos en que tengamos que estar más encerrados, otro pues será el momento de ir más arriba. Y la clave yo creo que va a estar, entre otras cosas, como todo el partido, el orden. El orden a nivel defensivo, el orden a nivel ofensivo, la concentración, está muy concentrada, eso es fundamental, además estas categorías. Y, bueno, y el acierto, ¿no? Por muy bien que trabajes, que prepares sesiones, que tengas todo muy claro, que dediques 36 horas al día al fútbol, hay un condicionante que es el Real, que es el balón, ¿vale? Nosotros trabajamos para tener esa consecuencia, para hacer goles, pero por muy bien que se vean las cosas, si no hay gol, no llegan los resultados, ¿no? Pero bueno, eso ahora mismo ya te puedo decir que no me preocupa, que lo que estamos en el concepto de asentar, y no solamente el primer equipo o la primera plantilla, sino de estructurar bien el club, ¿no? Te preocupa, tú lo que has dicho anteriormente, que para este partido no hace falta motivar al jugador, porque es un partido especial, un partido bonito, un partido con muchos ambientes, ¿verdad? ¿Te preocupa a lo mejor esa sobremotivación, esa sobremotivación? No, no, porque el jugador tiene que saber que en el campo, para eso tiene que ser, no es lo mismo jugar a fútbol que ser futbolista. Jugar a fútbol te vas a cualquier barrio y encuentras a 60 chavales que juegan al fútbol, ahora ser futbolista tienes que controlar muchísimos parámetros. Desde estar comiendo educadamente en un comedor hasta salir a un campo y saber controlar eso, ¿vale? Por eso a mí lo que me gusta es tener un equipo y jugadores inteligentes, que sepan desarrollar el fútbol en cada momento, ¿vale? Y eso es una de las características. La automotivación, eso es una cosa propia, que tiene que estar, digamos, equilibrada o tú la tienes que equilibrar en el momento. Está claro que yo a mis jugadores no quiero que se metan en trifulca, que vayan de verdad al balón, pero que vayan con la intensidad de fútbol y ya está. Si tampoco hay que darle mayor importancia de la que tiene el fútbol, es partidos, intentaremos utilizar nuestras armas para vencer. Si ganamos será maravilloso y si no se da un resultado positivo, a seguir trabajando como leones. ¿Cómo están los jugadores? ¿Están todos disponibles? ¿Y cómo estarán esperando el juego a ese alguien? Porque han dicho en la semana los jugadores que está algo irregular, que es que debería mejorar, que puede afectar a los jueves. Bueno, con respecto a la primera pregunta, solamente tenemos un jugador, que es Ramón, que está sin entrenar por motivos físicos, autor. Y con respecto al césped, pues bueno, yo creo que es un mal endémico que hay en Jaén, o que tiene el club, que bueno, que tanto los directivos como Andrés están poniendo el masero empeño. Se está hablando ya de algo de futuro para cambiar o para tratar mejor el césped, pero no me cabe duda y es una santa realidad que el césped al equipo le condiciona mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos jugadores de talento, jugadores que en una situación de césped óptima o medianamente óptima, desarrollarían mucho mejor su fútbol. Pero es lo que hay, y si tenemos lo que hay, hay que sacar el máximo rendimiento y ahí está el futbolista inteligente. A lo mejor hay veces que hay que poner la cuadrada porque no hay que arreglar al bote y el campo va a estar para los dos. ¿Que nos gustaría tener una alfombra como el domingo pasado? Por supuesto, pero eso no son excusas. Ya el club, como te digo, y te aseguro, irá creciendo poco a poco y uno de los temas prioritarios es el césped.